María, un suceso de nuevo tiempo, compañera de Monserrat Opegno. ¿Entramos todos? Felicitaciones. Perdón, hablo como... Felicitaciones. Felicitaciones. A mí muchas gracias, gracias. Qué agradecí a Aptra. Bien, contenta, ¿no? Perdón, sí, súper, súper feliz, muy contenta. Un espectáculo marplatense que se destaca entre, bueno, muchas obras del Teatro Marreplatense. Sí, por suerte, lo que venía diciendo, lo que digo siempre, el esfuerzo y el trabajo de estos bailarines maravillosos que tengo y el sueño de darle a esta ciudad una compañía profesional. Bueno, y decir que tengo los bailarines más lindos y más bellos y cuento con el trabajo coreográfico de Rocío Álvarez, que es una bailarina también maravillosa, que se sumó a este proyecto de Maya. Bien, venga para acá, porque se fueron todos. En realidad creo que están de fondo todo el elenco. Y que vos me enseñes un paso a mí. A ver. Algo, porque yo, la verdad, es que alguien me podría haber enseñado alguna vez, pero... ¿Qué hago? Decime qué hago. ¿Y yo qué hago? Yo tengo que decir a vos. ¿Qué tenés? ¿Pongo la mano nada más así? ¿Ven? ¿Tenés? ¿Vos decís? ¡Tení la, tení la! Dale, ¿qué hago yo? Señores, vamos a cerraros, por tener que ir con nosotros. ¡Ah, la rompí! ¡Va, un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!